¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas noches, bienvenidos, feliz año, estamos de vuelta aquí en Golf Media Televisión. José B, buenas noches. Buenas noches. Venimos cargaditos, hemos hecho un pequeño parón, aprovechando las fiestas navideñas, pero no se crean que hemos estado parados, ni muchísimo menos, más bien todo lo contrario. He estado dándole a la cabeza, dándole vueltas al equipo de Golf Media para ver qué podíamos ponerle a este programa para que sea todavía más entretenido, más atractivo y sobre todo para que ustedes sigan pasándoselo bien en nuestra compañía y creo que lo hemos conseguido. Pues sí, porque como siempre les decimos, estamos en el único programa dedicado íntegramente al fútbol regional de la Comunidad Valenciana, prestandole atención a segunda B, a tercera, a preferente y al fútbol base. Y como decía Rafa, hemos estado dándole al coco estas navidades y tenemos muchas novedades entre ellas en nuestro programa, una nueva sección y también en nuestra web, una sección de carteles espectaculares. ¿Carteles? Carteles, carteles. ¿No lo has visto en nuestra web, Rafa? Sí, yo sí que lo he visto, pero vamos a darle una pista, ¿no? Vamos a ver qué pedazo de cartel tenemos esta semana en golfmedia.com. El fútbol regional es espectáculo. El fútbol regional es Golf Media. La verdad es que mola y mucho. Jorge Perona, el delantero del Huracán, es el protagonista de nuestro primer cartel con el gran Nacho Cotino, que hoy va a ser protagonista de una nueva sección. Correcto, pero si te parece, vamos a ver nuestro sumario de hoy para que la gente vea qué hemos preparado en este primer Golf Media Televisión del año 2014. Vamos. El fútbol regional es espectáculo y para que estemos completamente informados, les ofrecemos las noticias más destacadas de la semana. Seguidamente lanzaremos la pregunta semanal para aquellos que creen saberlo todo en Futbolistos. A continuación, José Luis Sánchez nos deleitará, como siempre, con lo mejor de la jornada. Pulsaremos el ambiente y veremos cómo viven los partidos en nuestros campos de fútbol en la afición. El futuro y la cantera vendrá de la mano de Javi Teruel, que empieza el año como lo terminó, visitando las mejores escuelas de la comunidad valenciana. Estrenamos sección, periodistas. Nacho Cotino, presentador de Sillas Gol, nos hablará en exclusiva para Gols Media Televisión. Después será momento de infiltrarnos en los vestuarios para revelar los secretos más candentes antes de un partido. Y terminaremos el programa con la tertulia, con los mejores invitados y protagonistas, para analizar y debatir en Segunda División B, Tercera y Regional Preferente. Hoy, por cierto, una tertulia como siempre de lujo, arrancamos a lo grande con cuatro entrenadores que se están saliendo en sus respectivas categorías. No hemos variado nada de lo que estaba funcionando, iremos al vestuario, nos iremos a la grada y hemos añadido alguna nueva sección, pero seguimos evidentemente informando. Por supuesto, porque Gols Media Televisión ha parado, pero el fútbol regional de la comunidad valenciana no ha parado. ¿Cómo están las ligas? ¿Cómo están los partidos? Lo resumimos, como siempre, en las noticias. El grupo 3 de Segunda Vella ha iniciado la segunda vuelta y, de momento, cuatro de nuestros representantes están metidos en la lucha por los puestos de promoción. Huracán, Ilicitano y Villarreal B vencieron como locales en busca de la regularidad que les afian hacia arriba. Mientras, el Alcoyano empató en San Andreu y sigue tercero gracias a una espectacular racha de siete partidos sin perder. En mitad de la tabla encontramos al Mestalla, que ha levantado el vuelo, y al Olimpic, que deja atrás ya el sueño de la Copa. Contiñente y Levante B siguen en zona de descenso. Ninguno de los cuatro primeros de tercera división consiguió ganar esta última jornada de la primera vuelta, por lo que las cosas están muy apretadas. Equipos de la zona baja han virlado algún punto a los de arriba, como el Borriol al Muro, el Villarreal C al Novelda y el Pinoso al Joven. El Eldense perdió su primer partido de la temporada, pero sigue a siete puntos del segundo. Tal es la igualdad que hasta el octavo clasificado podría meterse en puestos de play-off. En la zona baja, cinco equipos cierran la tabla en un pañuelo de dos puntos. El club Lavalle y el Pusol suman idénticos números y se sitúan cuarto y quinto, respectivamente, del grupo uno de preferente. Ambos equipos tratarán de sumar tres puntos que les permitan cerrar la primera vuelta en zona de play-off. Líder es el Alqueríes, que depende de sí mismo para conseguir el título honorífico de campeón de invierno. Por su parte, Almazora y Benicarlo se enfrentarán con un punto de diferencia entre ellos en la tabla, a la espera de un pinchazo del líder. El castellano liberal se ha afianzado en el liderato del grupo dos de preferente tras las dos últimas victorias consecutivas. Y ante el chiste tendrá la posibilidad de proclamarse campeón de invierno. El torrente, en cambio, ha perdido tres partidos consecutivos y sale de la zona de promoción. Segundo y tercero son Cuart y Recambios Colón, que empatados a puntos, se enfrentan este fin de semana en el partido de la jornada. Mención especial merece el Chiba, que sumando de tres en tres, ya ha salido del pozo. El Alchinet venció los tres partidos disputados en diciembre y arrebató el tercer puesto al Beniganim. Y ahora, el calendario propone un interesante Alchinet Denia para cerrar la primera vuelta con más que tres puntos en juego. El líder del grupo tres de preferente, empatado a puntos con el Denia, es el Masanasa, que sigue con intención de aumentar su racha de 13 partidos sin perder. En descenso sigue el castellonense, que todavía no conoce la victoria, y se queda como el peor equipo de toda la regional preferente. El Rayo Ibense y el Almoradi son los equipos más en forma del grupo cuatro de preferente. Los Ibenses han vencido los últimos cuatro partidos de liga y se colocan quintos a solo dos puntos del playoff. Por su parte, el Almoradi acumula cinco victorias consecutivas y ya es segundo a un solo punto del líder, Alicante. Precisamente, ambos equipos se enfrentan en Villafranqueza en la última jornada de la primera vuelta, con el título de campeón de invierno en juego. Con Levante y Valencia destacados en los dos primeros puestos del grupo siete de división de honor juvenil, se abre una interesante lucha por la tercera plaza. El Tabernes Blanques, desde que accedió a esta posición, no ha vuelto a ganar y ahora está más cerca del descenso que de los puestos de arriba. El Villarreal ha sido el equipo que ha ocupado esta posición durante más jornadas, aunque ahora es cosa de huracán y atlético madrileño que le han tomado ventaja. Las selecciones valencianas femeninas sub-16 y sub-18 se clasificaron como primeras de su grupo en la primera fase del Campeonato de España, disputada en Picassent. La selección valenciana cadete empató ante Aragón en el primer encuentro y acabó goleando por seis tantos a cero a Castilla y León en el segundo. Por su parte, las chicas de la selección juvenil golearon a Aragón por 7-1 y vencieron con mucha más emoción a Castilla y León por 2-1. Con un global de 10 puntos conseguidos, la selección valenciana femenina se clasifica para disputar la segunda fase de los Campeonatos de España. Un año más tuvo lugar el esperado torneo fiesta del fútbol regional que enfrenta a las selecciones de los cuatro grupos de regional preferente. En una mañana espectacular de fútbol y buen ambiente en Sueca, las cuatro selecciones depararon deportividad y espectáculo. La selección del grupo 2 se alzó con la victoria tras imponerse al grupo 4 en semifinales y al grupo 3 en la final por un resultado de tres tantos a uno. Los jugadores seleccionados por Ángel Puchades levantaron el trofeo dando así fin a una excelente mañana festiva de fútbol. Bueno, pues en todo este tiempo que hemos estado fuera han pasado muchas cosas y las hemos repasado en las noticias más destacadas de la semana. Pero arrancamos ya y vamos a aprender un poquito de fútbol también en este año 2014. Una sección que a mí me encanta porque todas las semanas ponemos a prueba a nuestros seguidores con una pregunta relacionada con el reglamento. Fútbol listos con nuestro árbitro Vicente Lizondo Cortés y con la huepa de Raquel García a la que saludamos ya. Vamos a conocer la incógnita arbitral, la pregunta en la noche de hoy. Hola Raquel, buenas noches. Muy buenas noches a todos y bienvenidos una semana más a esta sección de futbolistos. Vicente Lizondo, ¿preparado para responder a la pregunta de la semana? Sí, gracias, buenas noches. Bueno, pues vamos con ella. Saque de esquina. Cuando el balón está en el aire, el árbitro observa cómo un defensor que está fuera del área escupea un delantero que está dentro del área. ¿Qué debe hacer el colegiado? Lo primero que debe hacer el defensor es no hacerlo, porque da un poquito de asco, aparte de que eso no es fútbol. Pero bueno, se dan situaciones así en el fútbol, lamentablemente, y hay que resolver la duda arbitral. Y luego lo vamos a hacer. A lo largo del programa les recordamos la pregunta. Pueden interactuar con nosotros a través del Twitter, arrobaGolsMedia. ArrobaGolsMedia, que está triunfando durante estas Navidades. 5.100 y pico seguidores tenemos ya. Increíble. Bueno, pues durante el programa les recordamos la pregunta. Yo creo que ha quedado bastante claro la propuesta arbitral. Y al final, antes de la tertulia del programa, antes de llegar a las 12 de la noche, resolvemos con nuestro árbitro, Vicente Lizondo Cortés. Ahora vamos ya con lo mejor de la jornada. Claro, hemos tenido tanto fútbol en este parón que hay mucho que ver y casi todo de caviar. Excelente. Tiene hoy mucho trabajo Gosevi. Vamos ya con lo mejor de la jornada. No sé si te va a dar tiempo a todo. Vamos ya a resumir todos los grupos, todo lo que ha ocurrido en estas tres semanas. Tú lo has dicho. Tenemos los resúmenes de siempre de tercera, de preferente, de segunda B, pero también de nuestras chicas de la selección valenciana que compitió en la primera fase del Campeonato de España autonómico y también el torneo fiesta del fútbol regional. Vamos a empezar, como siempre, Rafa, con los juveniles. Vamos a empezar con los juveniles. Ha habido tres jornadas durante este parón que hemos tenido en Gols Media y uno de los más destacados ha sido el Huracán durante estos tres partidos que ha ganado todo lo que ha jugado. Hemos visto aquí este gol de Capi que le sirvió para llevarse los tres puntos en el campo del Torrelevante. El portero mide un poco mal y Capi, que curiosamente no es el capitán, no sé por qué le llamarán así, marca el gol del triunfo. Fíjate aquí este gol que marca Rubio del Elche contra el Tabernes Blanc, que es un equipo que empezó muy bien y se está desinflando un poquito. Y Rubio es un jugador que está en la selección valenciana, un delantero muy, muy, muy prometedor que marcó los dos goles de este partido contra el Tabernes. Fíjate aquí qué potencia, cómo se va del defensa y luego la cruza muy bien a la salida del portero. Rubio, un gran jugador del Elche. Y hablando de Rubios, mira el que tiene el Villarreal a Leis, un medio centro espectacular. Vaya cañito le ha tirado aquí al jugador del Huracán. Mira qué cañito con toda la intención. Sin embargo, no le sirvió para nada a su equipo porque llegó Fortunio, delantero del Huracán. Y mira qué obra de arte, cómo ve adelantado el portero del Villarreal y con esta sutil vaselina consigue el único gol del partido que le vale para ganar los tres puntos al Huracán que se queda en el vagón de los equipos delanteros del grupo séptimo de División d'Honor. Muy bien, muy bien. Qué bonita la vaselina, ¿eh? Preciosa. Perfecta. Nos vamos ahora a preferente. Nos vamos al grupo primero, al grupo de Castellón. Ha habido dos jornadas durante el parón de Gols Media. Vamos a ver, aquí vemos pizarras y fantalmas. ¿Por qué? Porque vemos esta pizarra que no le sirvió de mucho al Nules. Vemos que está muy trabajada la estrategia. Hemos visto este primer gol al Nules y este que se va fuera. Pero muy bien la jugada de estrategia del Nules. No le sirvió para nada porque el Puzol tiene mucha calidad. Ahí arriba hemos visto una buena parada del portero del Nules, David. Pero no sirvió de nada porque el rechace estaba muy atento. El killer Tebar para marcar uno de los tres goles del Puzol que se impuso por 3-0 al Nules. Muy buena campaña la del Puzol que luego estará aquí su míster David Sanz. Y vemos esta jugada entre el Club Lavalle y el Albuisec, dos equipos de la zona alta. Y mira qué chilena que hace Joni. Y entra, no entra. No va a ir un rechace. Los jugadores no saben qué pasa y al final el árbitro concedió gol. Las imágenes no se aprecia al 100%, pero mira la chilena aquí de Joni. Yo diría que el defensa sí que parece que está dentro. No se aprecia bien. Al final empate a uno en este partido que deja al Albuisec y al Club Lavalle en la zona alta de la clasificación. Del grupo uno, el grupo de Castellón. Era complicado ver ese gol en la misma línea, justo. Hablábamos de dos equipos que están en la zona alta de la clasificación del grupo uno. Y en el grupo dos, el equipo de revelación es el Castellar, que está líder. Vamos a ver aquí por qué está líder. Porque tiene jugadores de tanta calidad como Miguel Ángel. Como salga la barrera. Que el toque, justito, para superar la barrera y que haga imposible la estirada del portero. Y si te ha gustado esa bien colocadita, esta tampoco está nada mal de su compañero Alberto, que cruza muy bien desde la frontal del área. Y aquí le sirvió para llevarse el partido ante él al Boraya de Jareño, que está recuperándose. Y el auténtico partido de la jornada fue el que disputaron Torrente y Castellar. Los dos equipos que ocupaban primero y segundo puesto. Y mira qué buen gol marca aquí Dani, el delantero del Torrente, de cabeza. Uno de los delanteros revelación de este grupo primero. Pero si te ha gustado eso y no está nada mal, el gol que marca Fulgui aquí. El balón se va arriba, cómo mete el cuerpo, cómo acomoda y ve al portero adelantado. Y a toda la escuadra. El retrovisor lo ha visto. Tiene la cruceta entre ceja y ceja. Y con este gol el castellano liberal le ganó el partido al Torrente y se coloca líder del grupo 2 de preferente. ¡Qué golazo! Golazo, golazo. Con nieve ahí, colándose en la malla del castellano un golazo auténtico. Dejamos el grupo 2, pasamos al grupo 3 para ver a otro equipo que también está en la zona alta. El alchinet, que por cierto va a estar luego su míster aquí en la tertulia. El alchinet que no tuvo un partido fácil contra el Tabernes. De hecho se adelantaron los visitantes con este pedazo de gol que marca Xavi Torres. Qué buen control, qué buena zancada y qué bien define delante del portero. Pero el alchinet va a remontar con dos goles muy polémicos de Koeman. Fíjate aquí, ¿te acuerdas de Koeman? Que estuvo el año pasado aquí con nosotros en la tertulia. Reclaman ahí una posible falta al portero del Tabernes, al portero Sergio. Yo siempre falta. Y mira en la segunda parte una jugada prácticamente igual. Vuelve a saltar Koeman con el portero, vuelve a molestarle y está muy atento ahí al rechace. Y este era el 2-2, acabó ganando el alchinet. A mí la segunda tengo más dudas. Con un gol de penalti. Y el alchinet precisamente, estamos viendo imágenes también en su partido contra el canalense. Que le tocó remontar este golazo de Izan, que está muy bien la jugada colectiva del canalense. Luego remontó el equipo de Pablo Jiménez para llevarse el partido por un gol a dos. Y colocarse terceros en puestos de promoción a tercera división. Gran temporada la que está haciendo el alchinet. Lástima de la parada del portero ahí en la acción. El rechace ya era inapelable para el delantero. Vamos ahora con mi querido grupo cuarto, el grupo de Alicante. Que nos ha dejado perlas. Destellos de calidad, como siempre me gusta a mí decir. El titular me encanta. Santi Rosca y Uchagol. No son un dugo cómico, sino son los protagonistas del grupo cuarto. Qué buena rosca le mete aquí Santi. Qué veneno. Del rayo y vence. Cómo ve al portero un poquito descolocado. Y yo creo que la quiere poner ahí. No es un centro, no había nadie para rematar ahí. Desde esa zona es complicado pensar que disparó portería. ¿Y por qué decimos Uchagol? Porque el delantero del Almoradí es el auténtico killer del grupo cuarto de preferente. Y que se marcó un hat-trick en su partido contra el Campello. Hemos visto el primero que fusila a Bocajarro. En el segundo aprovecha el fallo del portero en el saque de puerta. Y luego con mucha calidad. Se la lleva muy bien con la cabeza. Se la lleva muy bien y define perfectamente. También define muy bien en la segunda parte para marcar su hat-trick. Está jugada por banda izquierda. Se desmarca perfectamente al primer palo. Y ahí tenemos el remate de cabeza picadito. Hat-trick de Uchagol. Y el Almoradí en la zona alta del grupo cuarto. Nos vamos a ir ahora. Dejamos la preferente Rafa. Nos vamos a subir de categoría. Nos vamos a tercera. Ha habido tres jornadas también durante este parón. No ha habido muchos goles. Pero sí que ha habido jugadas y situaciones que hay que destacar aquí en lo mejor de la jornada. Por ejemplo, lo que pasó en el campo del Muro. Muro borrió el empate a cero. Y en el trago final del partido, apagón. Una linterna. Hace falta ahí una linterna. Se tuvo que suspender momentáneamente el partido por este apagón. Pero no fue la única incidencia de este partido. Porque antes vas a ver una especie de vendaval que pasó por el campo del Muro. Fíjate cómo se mueven los focos. Y la lluvia. Lluvia, aire, viento. Y fíjate en la fuerza del viento lo que provocó el banquillo del equipo visitante. Fíjate que está a punto de volar por los aires. Porque mucho peligro ahí. Fíjate, muy bien el árbitro. Paró el partido. Eso te iba a decir. Y se llevó a todos los jugadores al vestuario hasta que pasara ese vendaval. Muy bien el árbitro. Y fíjate que le toca a Alex Torrella, el delantero del muro, hacer un poco aquí de bricomanía para arreglar un poco el... Bricomanía a lo bruto, ¿no? Que es arrancarlo del todo. Pues sí. Al final, empate a cero en este partido. Se vieron goles. Sí que se vieron goles en el Paterna contra el Pinoso. Qué buena pared hacen aquí Alberto y Camacho. Y define perfectamente a Bocajarro en un partido con mucho morbo. Recordemos que el Pinoso eliminó el año pasado al Paterna, que era el todopoderoso de preferente. El equipo de Escudero está ahí cogiendo ya aire en la tabla. Pues sí, le pudo cumplir un poquito la venganza del año pasado con este 2-0 que le endosó al Pinoso en el partido de antes de las Navidades. Dejamos la tercera, nos vamos a segunda B. Penas máximas que dan alegrías. ¿Cómo se come eso, Rafa? Pues muy fácil, porque vamos a ver a dos equipos valencianos que consiguieron la victoria en sus partidos gracias a sendos penaltis. Hemos visto primero este balonazo que se lleva el jugador del Huracán, Luismi, a la salida de una falta. Por suerte para su equipo, unos minutos antes, un jugador que tiene mucha calidad, iba a poder aprovechar un penalti que habían cometido sobre un compañero suyo para marcar el único gol del partido contra el Reus. Luismi, uno de los refuerzos de esta temporada. Está muy bien, muy bien el equipo de Huracán Valencia. Pues sí, 1-0, tres puntos importantísimos del Huracán que está acercándose cada vez más a los puestos de promoción a segunda división. Y también desde el punto de penalti marcó gol Portu, el capitán del Mestalla, que hace este gesto después de marcar el gol como dedicándoselo a la cámara o algo así. Sí, sí, sí. Estaba claramente haciendo la acción de una cámara, alguien que le estaba grabando. ¿Los media? Posiblemente. Empató después el Español y el gol de la victoria definitiva para el Mestalla lo marcó Molina, que con mucha rabia celebra este gol. Tres puntos vitales para los de Nico Estevez que escapan. Molina, en media punta del equipo de Nico Estevez. Escapan de la zona de peligro. Sí, está empezando a coger también, hablábamos del Paterna, en segunda B, cogiendo un poquito de aire ya, subiendo hacia arriba, escalando el equipo de Nico Estevez, el Valencia-Mestalla. Hasta aquí los resúmenes habituales que tenemos en lo mejor de la jornada, pero ahora vamos a ver... Hay más. Ha habido más competiciones durante estas navidades y ahí ha estado goals media, como por ejemplo con las chicas, con la selección femenina sub-16 y sub-18 en la fase inicial del Campeonato de España de selecciones autonómicas. Empate injusto y festival de goles. ¿Por qué hablamos de empate injusto? Porque en la selección sub-16, en su partido contra Aragón, se adelantó muy pronto en el marcador. Parecía que iba a ser un partido fácil y tuvo infinidad de ocasiones para ampliar el marcador, como este penalti en la primera parte que detiene muy bien la portera aragonesa. Sí, te iba a decir, es una buena parada, estaba bien tirado. No hemos podido poner todas las oportunidades que tuvo, pero es que en la segunda parte tuvo otro penalti y otra vez la portera adivinó la trayectoria y despejó. Mismo sitio, la derecha. ¿Y qué suele pasar en estos partidos? Que si tú perdonas, 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 no cierras el partido. Prácticamente en la última jugada del encuentro, este contragolpe de las aragonesas acaba con esta bola que parece que no entra, no entra, pero al final la delantera consigue tocar el balón y el partido acaba en empate a uno totalmente injusto, porque las chicas de Pardo habían hecho méritos para haber cerrado el partido mucho antes. No fue así. Y dos días después, en el partido contra Castilla y León, iban a enmendar la plana, iban a pagar los platos rotos porque las castellano-leonesas se iban a llevar un set. Ni más ni menos que 6-0 les endosaron las jugadoras de Pardo, la selección sub-16, a las chicas de Castilla y León con goles, como hemos visto, de Laura, como este de Elena, picando por arriba. Muy bien, muy bonito. Y luego vamos a ver un gol de Marta después de una buena maniobra de una compañera suya dentro del área. 6-0 en total, 4 puntos después de los enfrentamientos de esta primera fase. Queda todo abierto para la segunda fase que se disputará próximamente. 4 puntos de la selección sub-16. Vamos a ver a la sub-18, que la selección caete tuvo más suerte, lo hizo bastante bien y tuvo una trayectoria prácticamente al contrario de lo que le pasó a la selección sub-16, porque tuvo un primer partido bastante plácido. 1-0, paliza a Aragón y después remontada contra Castilla y León. ¿Te acuerdas de Paula, la chica que estuvo aquí en la última? Sí, la capitana. La capitana, pues mira qué lista está aquí, robándole la cartera a la defensa aragonesa para marcar uno de los siete goles que le marcaron a la selección de Aragón. 7-1. Vamos a ver también aquí un gol de... Golazo, ¿eh? Golazo por toda la escuadra de Laura. Impresionante cómo engancha el balón desde la frontal del área. 7-1. Joda a la escuadra. 7-1 de la selección sub-18. En el control, deja botar, engancha volea y se va la escuadra para adentro. Imposible, imposible pararlo. Esto fue en el primer partido, pero en el segundo partido contra Castilla y León le iba a tocar remontar este pedazo de gol de falta. No está nada mal, no está nada mal que logra la capitana María. Al final tocó sufrir y se consiguió remontar gracias a este gol afortunado de Lucía en los minutos finales que aprovecha el rechace de la portera. Y vamos a ver también, aparte de este gol de Lucía, un buen gol de Seila, que fueron los dos goles de la selección sub-18 en este partido contra Castilla y León. Mira, y Seila, que sangre fría para picársela por arriba a la portera. Muy buenos goles también de las dos selecciones autonómicas. Sobre todo la sub-18 la tiene bastante bien encarrilado, su participación en este campeonato de España, porque lleva seis puntos de los seis disputados. Es que también el fútbol desde las chicas y dan muchísimo espectáculo, como hemos podido comprobar en estas imágenes. Acabamos nuestra sección de hoy de lo mejor de la jornada. Hoy te lo has currado, eh. Había mucho trabajo por hacer con el torneo de fiesta del fútbol regional. Este torneo que aglutina a los mejores de los cuatro grupos de preferente. Primero se jugaron unas semifinales, el grupo 1 contra el grupo 3, que pasó el grupo 3 en los penaltis. Y estamos viendo aquí imágenes del grupo 2 contra el grupo 4, que finalmente se llevaron los del grupo 2 con este gol de Toni Rodríguez 2-0. Esta es la final de consolación. El grupo 1 contra el grupo 3 contra el grupo 4, perdona, vemos que no hubo ningún gol en este partido. Se llevó a la tanda de penaltis en la que participaron incluso los porteros de ambas selecciones, de ambos combinados, participaron en la tanda de penaltis y finalmente ganó el grupo 4, esta final de consolación y se quedaron en tercera posición. La final, el grupo 2 contra el grupo 3. El grupo 2 se adelantó con este buen gol de Amadora, la salida de un córner. Fíjate ahora que parece que dice que lo ha marcado con la nariz el jugador del cuart. Se adelantó en el marcador. No te pierdas el buen gol que va a marcar Silvio del grupo 3. Aquí saca el portero, balón largo al borde del área y una serie de rechaces. Y fíjate ahí, sin que caiga, ¡pum! ¡Qué golea! Muy buena golea, empataba el partido para el grupo 3 y va a romper la igualada. Vemos esta buena jugada por banda izquierda del lateral vivanco del Burjasot, que va a poner el balón en el área. ¡Qué bien! Y después de este rechace va a llegar Dani Plaza, buena parada aquí al palo, y Dani Plaza, delantero del discóvolo, marca el 2-1, que parecía definitivo pero aún en los instantes finales. Y va a llegar el gol de Cristian Contreras del Paiporta, 3-1, y finalmente el combinado enredado por Cuchades, el entrenador del Burjasot, se iba a llevar este torneo Fiesta del Fútbol Regional 2013. Tenemos ahí el trofeo, cómo lo recogen y una buena alegría que sigan los jugadores del grupo 2 de preferente. Siempre una buena iniciativa por estas fiestas de Navidad, esa fiesta del fútbol regional, que como no puede ser de otra manera, sigue y persigue con sus cámaras Gols Media. Bueno, te la has currado. Yo necesito un descansito a la rafa. Respira un poquito, vamos a darle un poquito de aire. A ustedes les invitamos a que no pierdan atención a nuestros grandísimos y buenísimos consejos comerciales. Y en un instante volvemos con la afición, con el vestuario, con nuevas secciones aquí en Gols Media. Hasta ahora. El fútbol regional es espectáculo. El fútbol regional es Gols Media. El fútbol regional es Gols Media. Turisme a la provincia de Valencia. Plata, montañas, patrimonio cultural, gastronomía, tradiciones. A la provincia de Valencia, Boleres Poder. Informa a valenciaterraimar.org. En pleno centro de Valencia, en la calle San Vicente y en las listas a la Catedral y Santa Catalina, cervecería, arrocería, vicentino. Nuestra barra es un homenaje a la cocina tradicional española y valenciana. Nuestro restaurante arrocería invita al buen comer, mientras disfruta de su amplia carta de vinos, gin tonics y licores. Todo lo que siempre te ha gustado de B365, ahora lo puedes tener en tu móvil o tablet. B365.es. Apuesta en este partido de fútbol en directo, ahora. Aquí seguimos en Gols Media. Ya hemos recuperado un poquito de aire, oxígeno y tenemos todavía mucho impulso, mucha energía para contarles y pasar con ustedes un buen rato hablando de fútbol regional. Muchas cosas, muchas excepciones, pero como ahora toca, es el momento de recordar la pregunta del futbolistos de hoy con Raquel García y luego nos lo resuelve nuestro árbitro, Vicente Elizondo Cortés, esa incógnita arbitral del día de hoy. Saque de esquina. Cuando el balón está en el aire, el árbitro observa como un defensor que está fuera del área escupea a un delantero que está dentro del área. ¿Qué debe hacer el colegiado? Es importante remarcar lo que hemos dicho antes. Primero, que no se debe hacer y segunda, que el jugador al que le llega el mal gesto del defensor está dentro del área. Ya no doy más pistas. ¿Vamos a la grada? Vamos a la grada con una sección que nos encanta aquí en Gols Media Televisión porque las cámaras nuestras se meten en los estadios, en las gradas, donde se cuece todo el ambiente que hay en los campos de tercera, de preferente, de segunda B y de los juveniles. La cámara de Hugo Llopis pasa hoy por numerosas cámaras de los campos de fútbol de la Comunidad Valenciana. Muchos son los campos donde hemos estado. El primero de ellos en la ciudad deportiva del Villarreal. Se respira fútbol todos los fines de semana con grandes partidos, muchísimos partidos. Matinal soleada. Y aspersores para regar, que esté el campo bien rapidito. A Villarreal le gusta jugar bien al fútbol, también exquisitos el fútbol de Huracán. Estamos en el Carraisset, Taberres Blanque, Elche, de gran partido de juvenil. Pues sí, hemos visto antes los goles de Rubio y aquí tenemos a los futuros jugadores del Taberres Blanques dando sus primeros toques ahí en la grada. Hay un compañero grabando también, un espía en la grada del Carraisset. Ahora estamos en los ríos para ver al Torre Levante y al Huracán, dos rivales históricos. Histórico era el Bocadillo, ese también que se estaba teniendo ese aficionado ahí. Presidente de Huracán, Antonio Hernández, su hermano, el director deportivo. Y bueno, nos pasamos por el campo municipal José Claramude, en Puzol. Ya se había hecho la noche, pero había mucho fútbol que disfrutar y así estaba la gente joven. Nos gusta ver a la gente joven, también la pasión, porque se vive el fútbol ahí, besando el escudo de esos equipos. Será del Puzol y del Valencia, el club de fútbol que tenía el equipaje. Campos municipales de La Moleta, para ver a la Bay. Pues sí, mucha afición ahí en Valduisó y aquí tenemos a las futuras generaciones de jugadores. Buen cañito, ¿eh? Sí, sí, y cegadas a muerte ahí en la banda también. Vamos ahora a Lorta, para ver al Castellar o Liberal, ese partidazo que veíamos antes frente al líder, al Torrent. Has visto que Dani, el delantero del Torrent, tiene seguidores que le siguen a todos los campos. Vinieron desde Torrent para animar al delantero del conjunto del Torrent Club de Fútbol. Y ahora estamos en el campo de La Forana, donde hubo también un buen partido, el Alginet Tabernis. Los Blue Boys ahí en su córner haciendo ruido y mira qué bien está el campo de La Forana recién resendrado. Las rifas eternas, las rifas siempre, no pueden faltar en todos los campos de fútbol. ¿Qué rifarán ahí? Luego se lo preguntamos al míster de la Alchinet. Un buen jamoncito. Mira, más rifas en el Cuatre Camins, en el campo del canalense. Mira, el portero Greus, que perteneció al Canal a principios de temporada, ahora está ayudando a la Alchinet. De toda la generación. Hemos visto chavales y también gente más mayor. Nos gusta que haya gente de todas las edades en el fútbol, como también pasa en el Vidaplana Mariel. Para ver una de las revelaciones. Al Rayo Ibense, que para mí la revelación es que un equipo de preferente tenga esa mascota tan currada, Rafa. Impresionante, ¿eh? Ahí está. La verdad es que sí, en la preferente una mascota de primera. En el Sadrián, donde juega el Almoradí. Que se lo están pasando bomba porque está haciendo una gran temporada y ahí disfrutaron con el hat-trick de Gucha que hemos visto antes en lo mejor de la jornada. Mira, mira, mira qué bonito, mira qué bonito. Cuánto amor ahí también al lado del fútbol. Bueno, y ahora en el campo municipal de la Llometa, donde juega el muro y donde también, por supuesto, hay que pasar por taquilla para pasar por la rifa. Eso no, ¿eh? Solo estaban ahí en la escalera fuera del campo que no quisieron pagar la entrada. Les hemos pillado. El próximo partido creo que no se cuelan. Bueno, y en el Gerardo Salvador en Paterna, un clásico también de nuestro fútbol en ese partido de rivalidad. Como decías antes, Paterna-Pinoso, mucha revancha del año pasado pendiente. Había cuentas pendiente y al final salieron victoriosos los paterneros que se vengaron de la eliminación del año pasado. Frío en la grada, a pesar de que hacía solecito en Paterna y ahora en el campo del Huracán, en el campo municipal de Maníses. Pero bueno, aunque haga frío, si tu equipo gana, como hemos visto antes, se lleva muchísimo mejor. Y ahí las chuches que también sirven para amenizar las prévias del fútbol. En Maníses y ahora en Paterna, viendo al Vestalla, al presidente Manuel Pérez, un directivo del conjunto del Valencia, en la Ciudad Deportiva, en el Estadio Antonio Puchades. Ahí vemos a Miguel Ángel Gosio, gente conocida siempre en el Estadio Antonio Puchades, siguiendo al filial valencianista. Y como no, hemos visto antes imágenes de la selección valenciana sub-16 y sub-18, que antes de las navidades disputaron sus partidos en Picassel. Las lágrimas de la eliminación, como hemos hablado antes, de la injusticia después de que mereciera muchísimo más la selección sub-16 en un partido cargada de ocasiones. Bueno, pues nos hemos dado un paseo por la grada y ahora nos vamos a ir a ver a lo que más nos gusta, que es el futuro de nuestros chavales, con ese reto que les proponemos cada semana. Ya saben, afinar la puntería. Y me cuentan que hoy... Pues sí, Javi Teruel creo que viene con récord, ha estado en la Escuela del Godella. Y ya os avanzamos que tienen muchísima puntería. Ha servido las navidades para ensayar y así han afinado los chicos de la Escuela del Godella. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Hemos cambiado de año, estamos en 2014, año de Mundial, pero seguimos recorriendo a las escuelas de fútbol de la Comunidad Valenciana. Hoy estamos en el campo municipal... ¿de dónde? Pues estamos muy cerca de Valencia y os voy a enseñar cómo trabaja la Escuela del Club de Fútbol Godella. Soy Joan Cordero, jugador profesional del Valencia en la época del 74 al 80. Estoy entrenando el Benjamín B, pues pude enseñarles el que he acumulado al llarg de 8 años de profesional y 10 años de amateur y a disfrutar. Sobretot el fútbol es un choc y hay que disfrutar y se aprende disfrutando. Si no se disfruta, no me vale. ¿Las tácticas es más ofensivo, más defensivo? Mira, a estas edades, això de la tàctica y la estrategia y tal, per a mí es secundario. A estas edades no n'hi ha que encasellar o fer-lo más estructural, n'hi ha que donar-los llibertad. Són chavals que tienen 8 o 9 años. Es el que vaig anar a deprimir en poc a poc. Y jugar molt, jugar molt. ¿Se importa bien los niños? Fantástico, sí. Fan lo que volen y eso está bien, para esa edad. ¡Gracias! Hola, buenas. Soy Esteve Navarro. Presento a Tony Andrés, mi compañero aquí en la Escuela de Fútbol del Godella, que ahora nos va a contar un poquito cuál es nuestra función aquí. Yo soy Tony Andrés, soy coordinador de la escuela, junto con Esteve Navarro. Nuestra función aquí, al ser una escuela municipal, es formar a los niños del pueblo, que aprendan un deporte, que estén aquí a gusto e intentar unir, pues eso, pero estar en un buen ambiente e intentar ser lo más competitivo posible. ¿Y tú Esteve, aquí qué haces? Aquí hago lo que me dejas tú, Tony, no mucho, la verdad. Y nada, aparte, entrenamos cada uno a uno de los dos equipos cadetes y tratamos de, lo que ha dicho, tratar de sacar el máximo rendimiento, pero sin olvidar, por supuesto, la educación de los chavales, que para nosotros es lo primero. Ahí vemos a los chavales calentando porque llega el momento más importante de la semana. Llega el reto. Recordamos que el récord está en cuatro golpeos. Empezamos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, hemos visto el reto, de momento son los campeones, cinco disparos al larguero, pero claro, tiene una van persia mendieta, dame la vuelta, porque vamos, así cualquiera. Esto ha sido todo desde aquí, desde la Escuela de Fútbol del Godella. Os he enseñado y hemos conocido una escuela donde trabajan más de 300 niños, de querubines hasta juveniles, y hemos vuelto en 2014, hemos vuelto con más fuerza que nunca. Espero que os haya gustado. La semana que viene, otro reportaje en otro lugar. ¡Un, dos, tres, Godella! Gracias, Javi, y enhorabuena a los chicos del Godella. Primero por su fútbol, por su alegría, entrenando, como decía Cordero, un mítico del Valencia, el técnico, y sobre todo porque de momento ganan el reto. Y qué bien se lo pasan, qué bien se lo pasan Javi Teruel, los niños, y los niños del Godella, que ya tienen el récord con cinco golpeos al larguero, los que más han recibido. De todas maneras, a Mendieta, a Van Persie, no están mal los fichajes del mercado invierno de la Escuela del Godella. Dejamos la cantera, Rafa, y vamos con una de las novedades, que tenemos mucha ilusión siempre, como decía usted, estamos dándole vueltas a la cabeza a ver cómo podemos mejorar nuestro programa, y tenemos nueva sección hoy, Rafa. Sí, y además un lujo. Vamos a contar a partir de ahora, en cada programa, con la presencia de un compañero de prestigio conocido en los medios de comunicación valenciano para hacerle la comparativa y que nos hable de su experiencia, porque todos al final hemos empezado, antes de llegar, a hablar del Valencia, o del Levante, o del Villarreal, o del Elche, de los equipos de la primera división, hablando del equipo de nuestro pueblo, del fútbol regional, y queremos saber cuáles son las sensaciones de esos periodistas, de la élite, de la comunidad valenciana, respecto al fútbol regional, y de paso eso, pues ver qué simbiosis hay entre las dos experiencias, cuando trabajaban con el fútbol regional, y ahora trabajando con el mundo de la élite, con el fútbol de la primera división, y no podíamos empezar de otra manera. Para empezar, Rafa, tenemos a un compañero de aquí de la casa, que vemos todas las noches hablando en sillas, gol del Valencia, del Levante, del Villarreal, pues sí, todas las noches, con muchos periodistas de la comunidad valenciana, y que va a ser el que inaugure nuestra sección de periodistas en Gols Media Televisión. Su director y presentador es Nacho Cotino, y Nacho Cotino estrena hoy esta sección de periodistas, un lujazo para nosotros, desde aquí ya nuestro agradecimiento previo, vamos con Nacho Cotino. Bueno, pues yo llevo trabajando en esto desde hace 27 años nada más, porque como no tenía dinero para pagar la carrera, me puse a trabajar sin estudiar. Y entonces empecé con 17 años, 18, en Antena 3 de Radio, pasé por la COPE, por Onda Cero, por Radio Nou, por Canal Nou, y aquí andamos en sillas, gol, sentándonos cada noche a hacer un poco de ruido por las rochas. Yo cuando tenía 10 años pesaba 90 kilos ya, y era muy malo jugando al fútbol, entonces yo sabía que al fútbol no podía jugar. Todos mis amigos querían jugar al fútbol, y yo lo que quería era ser periodista. Hay muchos periodistas que son futbolistas frustrados. Yo no, yo nunca tuve intención ni posibilidad de ser futbolista, mi intención era ser periodista. Y yo me acuerdo que cuando tenía 10 años me ponía la radio, que entonces era la cadena SER, y escuchaba a José María García. Y yo me metí en la cabeza que tenía que trabajar con García, y trabajé 10 años con García. El periodismo ha cambiado mucho, y entonces ahora hay que opinar mucho, porque la información sale con cuentagotas de los clubes, y en eso estamos opinando, para que la gente también interactúe desde casa con redes sociales y tal, pero que el debate sea el rey, más que el balón o que el propio fútbol. Recuerdos tengo formidables, porque he tenido la fortuna de hacer cosas que jamás hubiera soñado que haría. Yo me pegué 40 días viviendo en Japón, en el Mundial de Fútbol. ¿Qué me iba a decir a mí cuando era un nano que podía tener una experiencia como esa? Por ejemplo, recuerdo un partido, se jugaba en Valencia importante, Madrid-Barça, esto ya era en la COPE, y confundía a Martín Vázquez con Bullo. Aquel fútbol era un fútbol de radio, y hoy el fútbol es un fútbol de televisión, y son los de la televisión que pagan. Y en ese sentido ha cambiado mucho, también los clubes han cambiado mucho, los clubes han pasado a tener una gestión más profesional, que no quiere decir que sea mejor, pero sí más profesionalizada, más burocratizada. Hay unos filtros que hay que pasar, en aquella época pues tú te ibas a paterna, pues como hacéis vosotros en Gols Media, que tratáis con una normalidad absoluta a los chavales que juegan al fútbol, que son iguales que los que juegan en Primera División, son chavales que juegan al fútbol, no hay ninguna diferencia, la única diferencia aquí hay, es que aquí hay una estructura que los protege, que no los quiere exponer, que no quiere que metan la pata, que no quieren que hable más de la cuenta, y entonces se ha formado una especie de fortaleza en torno a los futbolistas que lo han desnaturalizado, pero al fútbol al final es fútbol, en Primera, en la Champions, en regional o en preferentes, es lo mismo. ¿En qué crees que supera el fútbol regional al fútbol profesional? Pues en verdad, en normalidad, en hacer, un político muy famoso dijo un día, elevar a la categoría de normal lo que en la calle es normal, pues jugar al fútbol es jugar al fútbol, y cuando te pegan una patada duele, si eres Beckham o si eres Rifaterra, duele igual, no sé nada, de verdad, te diría, hay muchos periodistas que tienen el vicio, la manía o la tendencia a querer contar que van a los campos, yo no. Fíjate, yo vivo en Rocafort y hago mi deporte cutre, que hago yo, de caminar y eso, y por ejemplo paso muchos domingos por el campo del Godella, yo por ejemplo me encanta ver que un campo de fútbol de un equipo como el Godella, pues veo que hay 200, 300 personas, y me parece formidable, porque además yo hay veces que me paro a ver cómo juegan un rato, que no veo más que eso, y es fútbol. Me parece muy interesante que haya alguien que tiene intención de atender a los que no son tan grandes, pues yo creo que a los que lo practican les anima mucho, y seguro que el seguimiento que tiene vuestro programa, pues viene mucho de los propios practicantes del fútbol y de sus familiares. Pero luego también tiene una parte muy interesante, y es que seguramente vosotros dais a conocer a mucha gente que en este momento no es muy conocida, pero que sí que lo será dentro de unos años. Bueno, pues la verdad es que ha sido importante, ahí está la cámara 3, hola, ¿qué tal? Escuchar a Nacho Cotino, sus experiencias, 27 años de profesión, dan para mucho, y cómo ha acabado hablando de eso, al final todos bajamos a los campos de tierra. Pues sí, me ha gustado mucho escuchar cómo se equivocó entre Martín Vázquez y Bullo. Bueno, de esas tenemos muchas y creo que casi todos, todos los días estamos para equivocarnos. Gracias a Nacho Cotino que ha abierto hoy nuestra sección de periodistas, van a ir desfilando los mejores periodistas de la comunidad valenciana por esta sección, que queremos, pues eso, que nos den sus impresiones y que al final unir, lo que ha dicho Nacho, al final es fútbol de élite con el fútbol regional, que tiene muchísimo que ver y que al final acaba siendo, como ha dicho Cotino, lo mismo, que es 22 futbolistas detrás de una pelotita sobre un terreno de juego. Bueno, ha sido una de las novedades de nuestro programa de hoy, pero hay cosas que no cambian. ¿Cómo la prescripción que hacemos todas las semanas, ese consejo de Valencia Terrimar para este fin de semana? Me encanta la propuesta de Valencia Terrimar de esta semana porque, primero, es una ciudad maravillosa, la ciudad ducal, Gandía, encima en su playa, y encima los domingos por la mañanita, que en la comunidad valenciana ya sabes lo que significa un domingo de playa. Pues sí, te vas a la playa y tienes multitud de actividades para hacer durante toda la mañana allí en la playa de Gandía, en diferentes zonas, en la zona ducal, en la zona del final de la playa, en la zona náutica, ¿por qué? Porque ahí tienes hinchables, actividades, y si te aburres de la playa te puedes ir al paseo en la Rosa de los Vientos, que tienes un mercadillo tradicional. Talleres infantiles, animación, juegos tradicionales, música, ambiente, en definitiva, ir a la playa, disfrutar del solecito, disfrutar de la ciudad, disfrutar de Gandía, y disfrutar de dar un paseito con todo tipo de animaciones para los más pequeños, y también entretenimiento, y por qué no, unas compritas en el mercadillo de los domingos de la playa de Gandía, es una magnífica propuesta que nos trae, como siempre, Valencia Terra y Mar, pero además tiene muchas otras que puedes descubrir, ¿dónde? En valenciaterraymar.org, valenciaterraymar.org. Bueno, pues este domingo todos a Gandía, y ya sabes, visitar la página web de Valencia Terra y Mar para disfrutar de todas sus propuestas. Y nosotros vamos ahora a visitar un vestuario. Pues sí, el del Alcira de Dani Poz, que estuvo hace poquito aquí en la tertulia con nosotros, y que nos ha abierto las puertas para ver qué se cuece en ese ambiente de tercera división. Vamos a ver cómo es el Alcira antes de los partidos. Vale, y de aquí. Ahí los porteros, como siempre, vendándose las muñecas. Ahí vemos a El Lister y a su cuerpo técnico, a Dani Poz, que se curra muchísimo la previa. Fíjate, falta pared en el vestuario. Para poner todos los esquemas de la estrategia y el balón parado. Y mensajes de motivación, nunca nos rendiremos antes del partido. Este gesto ya lo he visto varias veces, ese de estirar la calza, que no sé si estás tirando la calza o estás tirando en definitiva la pierna, haciendo estiramientos utilizando la calza. Yo creo que es para que entre mejor después con la espinillera y todo. Y todo, imágenes, Dani Poz es de los que se le ocurra, hay mucho. Y lo que hacemos en los días de partido es, primero preguntamos a ver cómo están los jugadores que están convocados. A partir de ahí los jugadores que lo están convocados y el portero salen a entrenar. Porque si no son muchos días, desde el viernes hasta el lunes, que volvemos a entrenar, que se quedan sin entrenar. Posteriormente lo que hacemos es ya, pues bueno, que los jugadores ya se cambian, se arreglan, van al masajista, bueno, lo que hacemos en todos para ya vestirse, para empezar a salir. Ponerles las hojas de las acciones de balón parado y les decimos, dependiendo de lo que hace el equipo contrario, pues hacemos unas cosas en ataque o hacemos otras. Posteriormente lo que hacemos ya es, cuando entramos en la charla, hacemos una motivación, cada semana es distinto. Hoy, por ejemplo, hemos elegido una situación de vídeo significativa para ellos, porque estaban ellos con unos mensajes motivadores de lo que veíamos que teníamos que mejorar para esta semana. En cinco minutos hacemos un ligero repaso, cinco o seis puntos muy claros de lo que tenemos que hacer. Aparte ya calientan y luego, pues finalizamos con, antes de salir al campo, intentamos hacer el grito de guerra. Una manía que tenemos es intentar hacer el grito de guerra siempre después del rival, para que nos escuchen, que sea lo último que escuchan antes del partido nuestro grito, es una manía, pero que, bueno, a lo mejor nos ayuda a nivel psicológico de ir empezando un poco con ligera ventaja antes del partido. Está muy bien eso. Lo que pasa es que ahora los rivales van a esperar a que Alcina chille, porque hasta entonces no van a salir. Al final el árbitro tendrá que entrar a los vestuarios y decir, oye, ¿váis a salir o no? Pero eso es psicología y forma parte también del fútbol. Como se ocurre al tema de la motivación de Dani Ponce, así es fácil salir enchufados al terreno de juego. Y ahora va el grito de guerra, claro, el grito de guerra de todos los vestuarios. Ya lo habrá hecho el rival, como nos ha explicado el técnico, y ahora es el momento, me ha gustado eso. Se descubren los secretos y vamos a ver si eso no le cuesta algún disgustillo al árbitro, que tiene que entrar a llamar a los vestuarios o a los equipos. Aquí está el grito de guerra. Y ahora, claro, vosotros ya han chillado, pero ahora oyen este grito que es mayor y, pues eso, el acongojo es mayor. Pues sí, me gusta mucho también ese momento de abrazos colectivos antes de saltar al campo, reforzando los lazos de unión entre los miembros del vestuario. Mira, es que hablaba antes Nacho Cotino, la excepción de periodistas, de que al final todo es fútbol y esto no se distancia en nada de lo que debe ser un vestuario de primera división. Con otros medios, pero las sensaciones y la liturgia, como decimos siempre, previa a los partidos, es muy similar. La de unos entrenadores a otros, cambia un poquito el librillo, como es habitual, pero la verdad es que me ha gustado mucho entrar en el vestuario del árbitro. Nos encanta la sección de vestuarios y le damos las gracias a todos los entrenadores que cada semana nos abren las puertas de su vestuario para ver, como dice Rafa, esas liturgias previas a los partidos. Le invitamos a Dani Poza a que nos diga si el próximo rival que tiene hace eso, esperar a que chillen y al final tienen un problema de que nadie sale al terreno de juego. Gracias a la Unión Deportiva Alcina, hemos disfrutado de su vestuario, ahora vamos a disfrutar de unos consejos comerciales de nuevo, vamos a hacer una mínima pausa, viene nuestra publicidad y después resolvemos el futbolistos de hoy y abrimos aquí, en esta mesa, el tiempo de tertulia. Hasta ahora. El fútbol regional es espectáculo, el fútbol regional es Goldsmedia. ¡Suscríbete al canal! ¿Tú? ¿Lo has oído? ¿Oído el qué? Esto. Todo lo que siempre te ha gustado de Bet365, ahora lo puedes tener en tu móvil o tablet. ¡Guau! Bet365.es. Apuesta en este partido de fútbol en directo, ahora. La Diput Eurobeca. La Diput Amplia Horizons i permet que et formes durante 5 meses en una destinación de la Unión Europea. Porque, si tens fins a 30 años, et becarem amb 1.500 euros al mes durante 5 meses durante el 2014. Porque guanyes experiencia. Porque conegues las instituciones europeas. Porque acostas Europa a la provincia de Valencia. En la Diput tenim 40 beques per a joves pros graduats del rendiment como tú. La Diput Eurobeca. Diputació de València. Hemos creado un innovador multitarificador de seguros digital para que contrates todas tus pólizas online. En solo 40 segundos podrás comparar y elegir el seguro más completo y barato para tu coche, hogar, moto, vida o salud. Contacta telefónicamente o a través de nuestra web con nuestros expertos. Con STV Seguros, cuestan 40 segundos para estar más seguro. Tú y yo tenemos la llave que abre la puerta a la esperanza y al desarrollo de millones de personas. Ayudando a erradicar la pobreza extrema en la India. Haz como yo. Colabora con la Fundación Vicente Ferrer y Apadrina. Somos la llave que puede cambiarlo todo. Muy buenos días, bienvenidos a su casa, bienvenidos a la radio, a la cadena COPE. La actualidad pasa en estos momentos por la vida. Te voy a contar enseguida la última hora desde el lugar en el que se está produciendo la noticia. Tenemos por delante cuatro horas apasionantes en las que vamos a abordar montones de aspectos de la realidad. Te cuento la última hora en cuanto suceda y actualizaremos la información en 25 minutos. Y lo siguiente te lo contamos cuando ocurra. COPE. Estar informado. Turismo a la provincia de Valencia. Plata, montañas, patrimonio cultural, gastronomía, tradiciones. A la provincia de Valencia, voler es poder. Informa't a valenciaterraimar.org. Aquí seguimos en Gols Media Televisión hasta las 12 de la noche en este viernes hablando del fútbol regional y enseguida abrimos el tiempo de tertulia. Y antes de resolver futbolistos es el momento de abrir la ventana de las apuestas. Pues sí, porque todas las semanas tenemos aquí el espacio dedicado a B365.es, que para los futboleros el mes de enero es el mes de las apuestas porque todos los días tenemos un partido. Recuerda que tiene el mejor bono de bienvenida del mercado ya que te dobla tu primer ingreso de hasta 100 euros. Hay fútbol toda la semana. Prácticamente, pues eso, solo falta el fútbol los viernes, que también hay algunos partidos de liga en este día de hoy de viernes. Entonces, bueno, pues con tanto partido de copa, de liga, todo mezclado, puedes apostar a todo. Por ejemplo, el empate a uno en Mestalla del otro día del Valencia y del Atlético de Madrid. ¿Qué va a pasar en el Calderón? Pues eso, apuesta a partir de ahora. Si crees que va a llevárselo los de Simeone, los de Pizzi, con el nuevo técnico del Valencia, puedes apostar absolutamente a todo. A fútbol, a baloncesto, a rugby, a la NBA, a la Fórmula 1 que está a punto de arrancar al motociclismo. Y como siempre, lo que siempre decimos de B365.es es que tiene eventos en directo y puedes apostar durante los partidos. Más de 40.000 eventos en directo, por eso es la casa de apuestas más grande del mundo. Recuerda, B365.es es, como digo, la casa de apuestas online más grande del mundo. Y ahora, enseguida abrimos la tertulia, pero antes hay que resolver esa acción que tampoco nos gusta ver en los terrenos de juego, pero que alguna vez se puede dar y seguro que la hemos visto, lamentablemente. Nuestros futbolistas de hoy, con Raquel García y Vicente Elizondo Cortés, resolvemos la pregunta. Saque de esquina. Cuando el balón está en el aire, el árbitro observa cómo un defensor que está fuera del área escupe a un delantero que está dentro del área. ¿Qué debe hacer el colegiado? En este caso, aunque el defensor se encuentre fuera del área de penal, se debe sancionar donde está el jugador donde se iba a impactar dicho estupitajo o dicho salivazo. Y ahí, por lo tanto, al estar dentro del área se sancionaría con penalti. Por lo tanto, habría que sancionar técnicamente con penalti y expulsión por la gravedad de la acción. Penalti y expulsión. Penalti y expulsión. Bueno, pues muchas gracias, Vicente. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Lo primero, nos gusta que esto pueda ocurrir en un campo de fútbol. Lo segundo, el matiz es que el agredido, en este caso, esté dentro del área. Y lo tercero es que la pelota esté en juego. Porque si todavía no hubiese sacado el córner... Sería simplemente expulsión, pero no penalti. Bueno, pues como siempre, aprendiendo de fútbol con nuestro árbitro, Vicente Elizondo Cortés. Y ahora sí, vamos contra reloj. Arrancamos ya la tertulia. Y lo hacemos con cuatro entrenadores. Hoy tenemos más que una mesa de opinión, un banquillo entero. Con un entrenador que está que se sale, que el año pasado hizo un temporadón con el Elche licitado en la tercera. Y que, bueno, parece que está repitiendo temporada. Solo ha cambiado la categoría. Que no es poco, ¿eh? Subir un escalón de tercera. Pero es que está calcándola. La de la tercera, la temporada pasada, finalmente con el ascenso a esta temporada. A solo un punto de la promoción ahora mismo en el grupo tercero de la segunda B. Su Elche y licitano. Su entrenador es Vicente Mir. Hola, Vicente. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido de nuevo a Gols Media. Vaya temporadón, ¿eh? Bueno, sí. La verdad que están saliendo las cosas bastante bien. Nadie esperaba que, bueno, que estuviésemos ahí arriba. Pero, bueno, la verdad que los chavales están demostrando, tanto el año pasado como este, que el nivel que tenemos es bueno. Pues hablaremos de segunda B, pero también hay que hablar de tercera división. Y para eso tenemos a un entrenador que está viviendo una temporada convulsa. En su equipo, que es el que tiene el presupuesto más bajo de la categoría, está haciendo deportivamente una gran temporada. Saludamos esta noche a Rafa Aguado, entrenador del Yosa. Buenas noches. Buenas noches, Pras. Buenas noches. Buenas noches. Quina temporada, este muy bien está ahí en Yosa. Esportivamente muy buena e institucionalmente un poco de convulsa. ¿Qué está pasando allí? Pues sí, no, es un poco de la contradicción, ¿no? En la cual un equipo modest, que tiene un presupuesto mínimo, como tú habías dicho, el que menos de la categoría, pero yo pienso que en muchos años, o lo mejor en toda la historia, que va a la semana segunda, que está todos en promoción, y bueno, que institucionalmente tiene estos problemas, ¿no? La verdad es que no sabían hacer las cosas bien, y al final las cosas las cosas por cada uno en su puesto, y en este caso han sido sobiranos de socios y en este caso también consistori, y bueno, ha acabat com acaban. Parlaré después tranquilamente de esa situación que va a pasar fa unas semanas, pero ahora yo creo que es el momento de... De hablar del grupo primero de la regional preferente, con también un buen amigo, David Sanz, que es el entrenador del Puzol, que lo tiene ahí también pegadito a los puestos de la promoción de Ascenso, viene de ganar en su último partido en casa, al Nules 3 a 0. Hola David, buenas noches. Buenas noches. También una buena temporada del Puzol, no sé si ha marcado el objetivo del inicio, de estar ahí arriba, todavía queda mucho, pero bueno, estar ahí a puertas de jugar la promoción. Sí, la verdad que ha faltado un partido para acabar la primera vuelta, estar a dos puntos en la promoción, para nosotros es un muy muy buen trabajo el realizado. En principio, pues el Puzol no es un equipo que piensa en el descenso, es un poquito mitad tabla hacia arriba, y por supuesto que ahora estamos contentos en la situación en que estamos. Y si David Sanz está contento con cómo le están yendo las cosas a su Puzol, más contento tiene que estar el entrenador que vamos a presentar a continuación, es del Grupo 3, su equipo está entre los equipos que aspiran a subir, o al menos a promocionar a la tercera división, no es otro que Pablo Jiménez, entrenador del Alchinet, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Estarás contento con la temporada que estás haciendo en tu debut en Alchinet. Bueno, la verdad que sí, que muy contento, porque la verdad que aparte de que soy nuevo en el Grupo 3, y siempre me habían hablado como un grupo muy complicado, pues bueno, la verdad que también estamos viendo una situación un poco parecida en cuanto a institucionalmente en Alchinet, pues ha habido temas como el año pasado, pues estuvieron a punto de subir a tercera y no se hizo, pues bueno, como en todos los sitios, pues la crisis está azotando, y bueno, la verdad que en principio muy contento, porque pese a todo el equipo está compitiendo muy bien, y sobre todo también estamos consiguiendo introducir gente del pueblo, están jugando tres, cuatro jugadores que en principio subían de primera regional y encima están siendo muy importantes en nuestro equipo. Entonces, la verdad que, como decía David también, a falta de una jornada para acabar la primera vuelta, que el equipo esté compitiendo ahí, la verdad que muy contento. Y mañana hay un auténtico partidazo en la Forana, contra el segundo clasificado, contra el Denia, del que vamos a hablar. Ahora nos pasamos al grupo tercero de la segunda B, para retomar con Vicente Mir, la marcha del Chilicitano, bueno, ha sido el míster muy sincero diciendo, nadie esperaba lo que estamos haciendo, pero claro, a nadie le amarga un dulce, y ya que estáis ahí, no sé si ya os está apretando la directiva de que, oye Vicente, ya que estamos, pues vamos a ver si suena la campana, y estamos ahí hasta el final, e incluso nos atrevemos con algo más, algo más que sería jugar la promoción. Bueno, los objetivos se van marcando poco a poco, estamos ahora en la mitad de la temporada, y bueno, lo cierto es que estamos ahí arriba, y nos hemos mantenido todo el año, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de conseguirlo, pero también es cierto que, bueno, que tenemos perseguidores, yo creo que seis o siete que van por detrás, están prácticamente a tres puntos nuestros. Eso te iba a preguntar, el Hospitalet es el octavo, yo sitúo la línea en los que tienen la treintena de puntos, es cierto que Yagostela y Baleares han marcado ahí un poquito de distancia, los dos primeros, pero como decías, hasta el octavo Hospitalet con treinta, y si apuras un poquito, tiras hacia abajo, se mete hasta el Reus, que lleva veintiocho, ahí hay tortas. Estamos muy apretados, la verdad es que está difícil, está complicado, pierdes un partido, y pasas del cuarto al séptimo, al sexto, pero bueno, nosotros de momento estamos ahí, que es lo importante, yo creo que estamos haciendo un fútbol de filial, un fútbol bastante bueno, por lo menos eso dicen, y bueno, vamos a ver si somos capaces de finalizar la temporada entre los cuatro primeros. Me hace gracia eso de eso dicen, eso es falsa modestia, me imagino que el entrenador está contento o no con lo que él propone, y lo que tú propones, en todos tus equipos siempre ha sido así, es jugar bien al fútbol, más en un filial, por las características que tiene un filial, pero siempre ha sido el fútbol de Vicente Mir, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que estoy contento, el trabajo está saliendo bien, y bueno, a ver si somos capaces de seguir así, y los resultados nos van acompañando, porque, como le decía antes a los compañeros, que bueno, hay muchísima igualdad, y aquí puedes ganar al primero fácil, y perder con el último, es decir, que está todo muy igualado en esta categoría. Y tú que estás al frente de un equipo filial, de un equipo que está en primera división, me imagino que tan importante como hacer una buena campaña a nivel deportivo en vuestro grupo, es conseguir que chavales de vuestro equipo puedan subir al primer equipo, como ya hizo por ejemplo Cristian Herrera, me imagino que también estarás un poco implicado en esa tarea. Por supuesto, el primer objetivo de un filial, es que vayan subiendo jugadores al primer equipo, y de hecho lo estamos consiguiendo, subió Cristian, le salió muy bien, Charlie, jugó también, Álvaro, que se lesionó, también estuvo, es decir, ya han jugado tres jugadores de mi equipo, en primera división, y bueno, te puedo decir que hay algunos más, que yo creo que van a tener esa ocasión, de poder jugar también. Ese Cristian, ese jugador de primera, yo lo he visto muy poquito, pero me parece que tiene un desparpajo, un descaro en primera división, tremendo, jugando, claro, con los nervios, la presión, no sé, lo recuerdo el día del Valencia, sale, y para adentro. Bueno, es el mejor partido que ha hecho, pero sí que es cierto que con nosotros es un jugador... Sí, pero le vi, por ejemplo, creo que en la Copa fue contra el Villarreal, y también hizo un buen partido. Sí, es un jugador, es un jugador que tiene una finalización muy buena, es la mejor virtud que tiene, y eso hoy en día, pues se paga, ¿no? Y luego es un jugador que es muy profesional, le gusta mejorar, tiene aspectos, hay aspectos que tiene que mejorar, pero sí que es cierto que es un jugador importante, importante para nosotros, y va a ser importante para el chef. Vamos a la tercera división, al grupo sexto, con Rafa Guado, que hay un lío ahí tremendo, yo no me acababa de aclarar, cuando me estaban contando la historia del Yosa, y digo, mira, fíjate, el Yosa, un pueblecito de 4.000 habitantes, con lo bien que van las cosas, y lo mal que se han puesto, lo que se ha enturbiado, ahí las cosas en el club, vamos a poner un poquito de situación a la gente, y mejor no lo va a explicar el míster que nadie, y queremos hablar de fútbol, pero claro, hay que explicarle también la situación, hace nada, menos de un mes, la directiva propone tu institución, acabas saliendo del equipo, vuelves al día siguiente, la directiva que está dimite, hay otra directiva, se mete el consistorio ahí por medio, esto así a lo bruto es como, suena un poquito extraño, pero es más o menos lo que ha pasado. Lo has definido bien, yo creo que lo has definido bien, y al final... ¿Y esto por qué? Esa es la gran pregunta. Hombre, pues todo empieza porque ellos piensan que es un equipo caro, y que es un equipo caro, que no lo pueden mantener, y que no lo pueden soportar, y vamos a ver, un equipo que vale 35.000 euros, la plantilla, si no recuerdo mal, creo que exactamente está 35.000, 37.000, en tercera división, pienso que no es nada caro, lo que pasa que, claro, tú no puedes pagar las deudas del año anterior, entonces dejas este año, pues conforme estabas, entonces vienen todos estos problemas que hay, pero al final creo que el soberano es el socio, y así lo ha sido, es el que ha decidido, y ha puesto cada uno en su sitio, al entrenador entrenando, y al presidente que no ha querido hacer las cosas como Dios manda, pues en su sitio también. Claro, es que ese pero, yo lo veo desde la distancia, y no quiero posicionarme en un lado o en otro, pero ese pero, no sé, me parece un poco absurdo, insisto, pido perdón si no es así, pero decir que una plantilla es cara, cuando la has confeccionado tú, cuando en agosto, tú has dado el visto bueno como directiva a esa plantilla, no sé, no tiene mucho sentido venir en diciembre a poner las pegas. Efectivamente, efectivamente. No sé, insisto, lo veo desde la distancia, pero me parece que es así, es que es así, y además un equipo que va segundo, que está 12 semanas en promoción, que hay un ambiente espectacular dentro del estuario, con el presupuesto más bajo de la categoría. Es que estamos hablando de presupuestos de preferente de los bajos, no estamos hablando ni de preferente altos, en este caso aquí Pablo me lo podrá decir si no es así, pero estamos hablando... Pablo no quiere hablar de euros, no puedes dejarme, por favor. Estamos hablando de que vale 15.000 euros menos el equipo que el año pasado, estamos hablando de que hay gente que la mayoría viene de preferente, y es así. Se han ido jugadores, ahora ha llegado alguno, buenas noticias en Reyes. Sí, pero de todas maneras, yo pienso que al final cada uno ha puesto en su sitio el tiempo, y ahora pues las cosas se están haciendo bien, la directiva que está ahora creo que está haciendo las cosas bien, y van a llegar jugadores, como están llegando ya, ya ha llegado Nemesio, ha llegado Juanmi también, y bueno, y en principio esos dos, y la semana que viene vamos a ver si incorporamos a alguien más, y dejamos la plantilla, pues más o menos, entre comillas, bien, porque se han marchado cinco jugadores, vienen tres, pues bueno, pues algo es algo. ¿Tú creus que esportivamente puede afectar este guirigay institucional a l'equip? porque de momento los resultados, pues esteu ahí en la zona tranquila alta de la clasificación. Pues hoy no, pero en el seu día sí que va afectar, claro que va afectar, que le digues que no, cuando hayan problemas para cobrar, o cuando hayan problemas institucionales, y cada día es una reunión, cada día es una cosa, o cada día es una decisión, pues al final, claro que acaba afectando, y en todo caso nosotros tenemos un vestuario sanísimo, pero bueno, al final acaba afectando, como se ha visto, porque al final acababan a ser jugadores, pues que no se n'han que haberanat, ganan todas las cosas normales, la verdad es que habría sido, yo creo que habrían hecho muy buena campaña, y no se digan que no lo haremos a hacerla, pero claro, va a ser más difícil, porque ni había un equipo consolidado, que sabía lo que fea, y la verdad es que sí que nos podemos manejar. Mister, estamos viendo imágenes precisamente tuyas, con el equipo antes de comenzar los partidos, en esa visita que hicieron en las cámaras de Gospedia, al vestuario del Club Deportivo Yosha, hablamos de lo deportivo, que es lo que nos gusta, hablar de fútbol, y menos de líos, aunque era pertinente hacerlo, ¿cómo ves la temporada? Hablamos antes de la segunda B, veo que la distancia, salvo el Dense que se ha destacado, el resto está ahí también en un puño de 4 o 5 puntos. Sí, sí, l'Origuela parece que estigua también revijolando, y ese equipo yo pienso que al final también se clavará en la pomar, que pienso que el Nobel de estará, el Elde se n'exirá, yo creo que se n'exirá, y algún equipo... El Cullera está sorprendiendo, viene de ascender y sin embargo está arriba. Sí, sí, sorprendiendo te comillas. Yo pienso que tiene un gran presupuesto y no para de firmar, o sea, un equipo que tiene un gran presupuesto y no para de firmar, pues al final pensar que acabarà a estar dalt. Yo pienso que la Elzira también podrá estar ahí arrapándose, y bueno, y si el Muro, si aguanta 7 o 8 partits más, cuidado con el Muro, porque veo un equipo muy sòlid. Bueno, vamos con el grupo primero de la preferente, que viene, como digo, antes de las Navidades de ganar al Nules 3-0, mañana frente al Alcora, como está ese grupo primero, hablamos de igualdad en todo, en segunda B, en tercera, y como no en la preferente, que ese es el pan nuestro de cada temporada. Sí, aparte yo que he estado en grupos distintos, está en el grupo 2, grupo 3, y ahora llevo dos años en el grupo 1, yo creo que es el grupo de los más complicados, a nivel de los 18 equipos que lo componen, probablemente siempre hay equipos más flojos, pero aquí el grupo 1 es una locura, seguramente porque como tenemos que ir desde Puzol hacia Castellón, solamente estamos aquí, Massa Magrel, Museros, antiguamente Massa Magrel, Albuixec, hacia Castellón, es cruzar la frontera que digo yo, y los equipos son muy, muy, muy fuertes, la gente vive todavía el fútbol en Castellón, va mucha gente a esos campos, por ejemplo en Puzol, estamos rondando 80, hay muchos históricos ahí, Burriana, Nules, Valdusó, equipos que no hace mucho eran de la tercera, que era la segunda B, correcto, hay grandes presupuestos, yo creo que a lo mejor no es de los más altos de los tres grupos de preferente, pero en un cómputo general, hay mucho presupuesto metido en ese grupo, es muy, muy, muy competitivo, lo que hablamos, mañana vamos al Cora, a las 4 de la tarde, que parece que va el último que no ha pinchado, y eso, lleva una buena racha, y vas a Campos, que solo ha pedido un partido en su casa, solo perdió en la jornada dos contra la Almazora, y lo demás, o ha empatado o ha ganado, eso quiere decir que, que hay mucha realidad, un campo complicado en sacar los tres puntos. Y tú hablabas, David, de que tu equipo no está para sufrir este año, pero quizás no tanto para promocionar, tú que eres un entrenador que te gusta estar en campos amplios, que te gusta, campos como el Puzol, que te gusta jugar mucho, cuando te toca ir a campos, como el de la Cora, por ejemplo, el del Catí, tus equipos ahí, ¿cómo afrontas esos partidos? Pues mis jugadores ya me conocen y saben que, hemos tenido siempre las temporadas para errores, que decíamos, campo pequeño, vamos a jugar distinto, y al final le acabas pagando, entonces nosotros tenemos una forma de jugar, tenemos un modelo de juego, y al final los jugadores, tanto yo creemos, que tenemos que respetar ese modelo, y si estamos haciendo bien durante toda la temporada con esas armas, pues mañana que vamos a un campo al Cora, pequeñito, donde nos va a ser, yo creo, una pequeña guerra, vamos a morir con esas armas, intentar jugar al fútbol, y es lo que sabemos hacer, entonces vamos a intentar hacer esas cosas. También estuvieron en las cámaras de Goals Media, en el vestuario del Puzol, por cierto, que claro, me chivan ahora aquí, Josevi, que te encargas de la parte de informática, en el curso de entrenadores, por eso, no paras con la tablet, la llevas a todas partes. Se ha convertido en como en un pequeño asistente, la verdad que, en principio, se hacía raro, muchos jugadores, cuando empezamos a trabajar con tablets, parecía algo como que, sabías más por llevar eso, y al final, la tablet no entrena, pero se ha convertido en una herramienta, que se ve en muchos sitios, ya en cafeterías, restaurantes, salas de prensa, y es un buen instrumento, muy visual para los jugadores, porque, si tienes que trabajar en movimientos, o ejercicio, muchas veces a pie de campo, los jugadores empiezan a hablar, y desconectan, entonces yo creo que con la tablet, el movimiento, nos ayuda bastante a entrenar, yo creo que, a día de hoy hay muchos equipos, que utilizan tablets ya, yo creo que un par de años, será algo normal. ¿Tienes favoritos, en el grupo? Yo me gustaría que el Puzol fuera uno, y los otros dos me acompañen, no tendría ningún problema. Te da igual, que sea Alqueríes, el Benicarlo, Almazola, o el que venga detrás. Que Alqueríes, lleva ya los años estando, y estará Alqueríes, yo pienso que sí, y luego como titulo, hay muchos equipos fuertes, lo único bueno del grupo uno, es que es muy complicado, ganar dos partidos seguidos, entonces vas cambiando, ganas dos partidos, estás en la pomada, pierdes uno, y te bajas, yo creo que va a estar muy disputado, hasta el final de este año. Y si disputado está el grupo uno, no lo está menos el grupo tres, estuvo ya aquí el presidente del Masanasa, la presidenta del Denia, y su entrenador, y nos hablaron de la dureza de ese grupo, y faltaba pues el tercero de la discordia, que es el alchiné, tenemos a Pablo esta noche aquí, que nos puede acreditar precisamente eso, la dificultad que tiene estar en los puestos altos, del grupo tres de preferente. Bueno, como te comentaba al principio, pues la verdad que sí, yo no conocía este grupo, sí que lo he seguido, porque siendo entrenador de otro grupo, pues bueno, vas a ver partidos de otros rivales, de otros grupos, y sí que hablando con mucha gente, porque el año pasado veías que el alchinete estaba muy destacado, o castellonense en su momento, Cullera, este año desde el principio veías 10 equipos de los 10 que decías, ostras, ¿cuál es el que al final va a estar arriba? Y lo hablas con jugadores, lo hablas con compañeros también, con entrenadores que hablas, y es lo que tú dices, dices, ahora parece que nos hemos destacado cuatro equipos, Benny Gannin, nosotros, Denia, y más a Nasa, pero es que estoy seguro, que si no se acaban de enganchar los de abajo, en esos campos van a perder muchos, muchos, muchos puntos, un caso contestano, que está cortando, para mí, es uno de los equipos que más me ha gustado, y ahora pues bueno, Rafa le ha quitado uno de los referentes, porque es normal, al final los equipos de tercera, intentan quitarle, pero hablando con gente, me dicen que es el grupo más complicado, de los últimos 3, 4 años, por eso, por el número de jugadores que hay. Estamos viendo imágenes de vuestro partido, contra el Tabernes, que bien está la Foran ahora, Pablo. Sí, bueno, lo nuestro nos ha costado, lo hablaba también con los compañeros, han sido dos meses bastante complicados, hasta la fecha, porque antiguamente hacían la resiembra, cara a la promoción, este año nos planteó la directiva de hacerlo antes, y bueno, como entrenador sabes que cuando llegas a un proyecto nuevo, el empezar siempre es importante, porque es donde se tienen que coger los engranajes, los automatismos, y nosotros teníamos bastante miedo, hemos sufrido, porque hemos tenido que estar entrenando en diferentes sitios, nos ha tocado peregrinar por diferentes campos, la gente media que se va a ser guía turístico, y entonces, pero bueno, sí, hemos estado entre Picassén, hemos estado también Alcudia, hemos estado en diferentes sitios, pero bueno, la verdad que como tenemos un vestuario tan bueno, unos jugadores tan profesionales, que han dado la cara, nos hemos acoplado también a lo que decía David, porque nosotros estamos acostumbrados a jugar un campo muy grande, dimensiones muy grandes, césped natural, y nos ha tocado jugar en la ermita, en un campo yo creo que es el más pequeño de la categoría, y aún así el equipo ha sabido jugar bien, juntarse, ser más práctico a lo mejor que en otros, y sacar al final los puntos, que es lo que nos ha hecho que hayamos acabado esta, antes de las vacaciones, muy muy bien. Qué importante es que la directiva te haga caso, fíjate, me estaba acordando de Rafa, porque él pedía que jugar, jugar los domingos, y le ponían sábado, jugar los sábados, y ponían domingos, la directiva, y ves, han pedido resembrar ahora, que es cuando se juega al fútbol, y ya veremos en la promoción cuando llegue, si hay que jugar sobrepelado, se juega sobrepelado, pero ahora es cuando hay que jugarse los cuartos, para después tener la recompensa de jugar en la promoción, bueno, vaya partidazo mañana, segundo contra tercero, ese partidazo contra Aldenia. Sí, bueno, la verdad que es un partido muy muy atractivo, la verdad que es el equipo con más presupuesto, el equipo con mejores futbolistas, la verdad que tiene, de media para arriba, tiene un equipo brutal, que a la mínima te hace mucho peligro, y sobre todo también es difícil, porque es un rival que no puede seguir a menudo, igual que aquí, pues los rivales de aquí, sí que los ves de continuo, pues aquí, pues las variantes, las posibilidades de jugadas a balón parado, yo es el equipo que he podido ver menos, tenemos un informe de dos informes, y un vídeo que hemos podido ver, entonces, pero bueno, esperamos que el equipo, pues bueno, siga en la dinámica, y que no nos afecte el parón, porque la verdad que cuando vienes de ganar tantos partidos seguidos, no quieres parar, pero bueno, vamos a ver, yo creo que el equipo va a dar la cara, vamos a estar bien, y yo creo que vamos a hincarles el diente. No le va a afectar... Informes, tablets, jugadores que suben a primera división, tenemos aquí calidad de la buena. He dicho yo que era una mesa de lujo, Vicente, no le va a afectar el parón, porque no ha parado la segunda B, venís de ganar al Levante B, en esta última jornada, os enfrentáis este fin de semana, otro de los de abajo, tienes que trabajar ahí el tema de la intensidad, es decir, ojito que, lo que decías antes, los de abajo también nos pueden hacer daño. Sí, como estamos viendo en todas las categorías, hay que competir, eso, hay muchísima igualdad, tanto en segunda B, como en tercera, como, bueno, exceptuando la primera, que sabemos todos que hay tres equipos, dos equipos, el resto, pues hay que competir, y bueno, lo cierto es que, que bueno, que los jugadores saben lo que nos estamos jugando, saben que es un partido importante, que tenemos que intentar, si queremos estar arriba, sacar los tres puntos, y bueno, durante la semana hemos trabajado para ello, es decir, aquí, hay que darlo todo, da igual que juguemos contra el primero, que contra el último. Partido contra el Constancia, este fin de semana, venís de jugar contra el Levante B, y te quería preguntar, porque a todos nos sorprende, ¿no? En este caso, negativamente, el temporadón de la campaña pasada, del equipo de José Gómez, y donde está ahora mismo, antepenúltimo, en la clasificación. Bueno, lo cierto es que es un equipo que está muy bien trabajado, José trabaja muy bien el equipo, pero con un filial, no empezar bien, de hecho, no empezaron bien contra nosotros, el resultado de 1-5, que no fue, la verdad es que ganamos 1-5, pero no fuimos merecedores de una victoria tan agultada, eso, quieras o no, pues bueno, no empezar bien, hace que un equipo filial, pues tenga sus dudas, pero creo que yo, creo que va a salir de ahí, yo creo que es un equipo que tiene buenos futbolistas, sigue teniendo buenos futbolistas, es un equipo que está bien conjuntado, saben a lo que juegan, lo que pasa que, bueno, hay que ganar, y tienen que ganar dos o tres victorias seguidas, y saldrán de ahí. ¿Qué es lo que le ha pasado, por ejemplo, al Valencia-Mestalla, que han cadenado unos buenos resultados, y ha salido de ahí. Ha salido, por lo menos está en la zona media. Club Deportivo Castellón, esa es... Buen partido. Muy buen partido, un clásico. Un histórico que está en horas baixes, mucha convulsión también institucional en el Castelló, en un año, me imagino que igual... Sí, tenemos vídeos, mucha información, pero al final acaban los entrenadores saltando, y al final no sé cómo van a venir a jugar, pero bueno, me imagino que conozco a la gente, que conozco a los jugadores, pues bueno, tenemos más o menos la manera de jugar del Castelló muy clara, ¿no? Yo pensé que va a ser un partido bonito en el Sequiol, yo pensé que si guañemos prácticamente yo creo que nos despegaremos de esa zona, nos decidiremos entre una zona y otra. Me he quedado antes que la semana que viene te vais a tener más refuerzos, sí, y no nos puedes contar nada, ¿no? De momento encara no. Me lo temía, me lo temía, pues si te lo puede coger otro, ¿no? Pero llanto. Que tú no ya, en esto no hay que fiarse absolutamente de nadie. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo, porque lo hemos pasado tan bien, que nos hemos, se nos ha hecho cortito, como pasa casi siempre, y eso creo que es atractivo para el espectador, porque hablamos de fútbol y lo hacemos, ya digo, de manera entretenida y yo creo que bastante distendida. Hablando de nuestro fútbol, que es el que más nos gusta, el fútbol de la comunidad valenciana, en este caso, pues especial agradecimiento al entrenador del Elche y Citano, por la distancia, Vicente Mir, que ha venido, y darle la enhorabuena por el temporadón que ha hecho, Vicente, gracias y buenas noches. Lo que ha hecho no, lo que estamos haciendo, de momento aún queda mucho. Queda mucho, a seguir así, es lo que deseamos, gracias Vicente. A Rafa Aguado, que pase, después de la tempestad, siempre llega la calma. No pasa res, ahora ya se está trabajando con forma de humana, y la verdad es que ahora es un placer estar trabajando en el Llosa. El entrenador del Club Deportivo Llosa, a nuestro buen amigo David Sanz, que sigue ahí con la tablet. Al final no juega, pero bueno. Nuevas tecnologías, hay que adaptarse al siglo XXI. No tiene buenos jugadores, si tiene 10 tablets, no va a estar adelante. Gracias David, y gracias por supuesto también a Pablo, el entrenador del Alchinet, Temporadón también, que está haciendo, el equipo que últimamente ha jugado promociones de ascenso, que me imagino que es lo que le van a reclamar también en el banquillo a Pablo. Bueno, sí, es lo que queremos todo el mundo, la verdad que desde que llegamos, es la ilusión tanto del cuerpo técnico, como de la directiva y del equipo, y bueno, como llevamos nuestro lema desde que llegamos a ese suerte, que a ver si a la tercera va la vencida. Gracias a Pablo Jiménez, y a todos los invitados de la mesa de hoy, aquí en Golf Media, y como siempre a ustedes, les recordamos por qué está de moda el fútbol regional. El fútbol regional es espectáculo, el fútbol regional es Golf Media. Dentro de poco seguro que hay un jugador del fútbol protagonizando nuestro cartel de la semana en Golf Media. Porque hemos inaugurado esta sección precisamente esta semana, todas las semanas tendremos un cartel nuevo protagonizado por entrenadores, jugadores, aficionados del fútbol regional de la Comunidad Valencia. Hemos empezado con este, el fútbol regional es espectáculo, pero vosotros, con vuestras tablets, con vuestros teléfonos, podéis proponernos nuevos lemas. Con el hashtag o la almohadilla, el fútbol regional es, podéis proponernos lo que os sugiera a vosotros el fútbol regional, pasión, emoción, intensidad, goles, no sé, cualquier cosa que se os ocurra, almohadilla, el fútbol regional es, y ese puede ser un futuro cartel. Almohadilla no es lo que se pone al final de la cama para acostarse, es a través de nuestro Twitter, recordamos, arroba goals media, ese es nuestro Twitter, superando los 5.000, 5.100, casi 200 ya. Y en el Facebook, facebook.com barra goals media. Y en la web, por supuesto, la decana, www.goldsmedia.com y como no, aquí en la televisión, en Mediterráneo en Televisión, a través de este programa, goals media TV, que ha vuelto y con muchas ganas en este nuevo año 2014. Nos vamos el viernes que viene más, a las 10 y media aquí, para hablar de fútbol, lo que más nos gusta, buen fin de semana para todos los equipos valencianos, y a ustedes les esperamos el viernes que viene. Adiós. A la semana que viene. A la semana que viene.